Cuando Kenai, Denagi y yo éramos niños, jugábamos usando huesos de varios animales. Los poníamos en una bolsa, los sacudíamos y luego los arrojábamos para ver qué tan rápido los volvíamos a acomodar. Era como armar un rompecabezas. Nos divertíamos mucho jugándolo. Y ahora quiero compartirlo contigo. Muy bien, yo elegiré los huesos de animal para ti y te guiaré por los pasos que necesitas para acomodarlos. Cuando termines tu rompecabezas, el animal elegido para ti se va a revelar. Suerte y diviértete. Presiona Enter en tu control remoto cuando estés listo para jugar. Muy bien, elegí un conjunto de juegos. Buen trabajo. Descuida, ten un poco de paciencia. Adelante, inténtalo. Buen intento, pero no parece que... ... ... ... ... ... ... Mira eso, los huesos formaron el ala de un águila. Bueno, yo soy un experto en águilas. Después de todo, mi tótem es el águila guía. Sé que las águilas viven en un nido durante toda su vida, añadiendo ramas continuamente junto con otros materiales. Hallaron un nido de águila que pesaba 90 kilos. Casi como un mamut bebé. Las águilas son excelentes cazadoras y tienen muy buena vista. Pueden ver a dos kilómetros y medio de distancia. Y cuando se lanzan en picada por una presa, pueden volar a 160 kilómetros por hora. Si te divertiste armando... Muy bien. Elegí un con... Muy bien. Lo hiciste otra vez. Sigue trabajando así y averigua cuál va en este punto. Descuida. Ten un poco de paciencia. Adelante. Concentro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y tú sobre los alces. Soy ardilla, ¿eh? Lobos, sí. Ellos son los más grandes de la familia de los venados. Y solo los machos tienen astas. ¡Seré distinto! ¡Oye, no! Sus astas llegan a medir lo mismo que un kayak. Y aunque los alces son muy pacíficos, a veces usan sus grandes astas para defenderse de otros animales o para luchar entre ellos por un territorio del bosque. Los alces no ven muy bien, pero corren bastante rápido. ¡Ay, auxilio! ¡Nos van a cazar! Alcanzan los 56 kilómetros por hora. Así que si alguno viene hacia ti, cuidado. Armaste muy bien este rompecab... Muy bien. Elegí un conjunto de huesos. Muy bien. Lo hiciste otra vez. Sigue trabajando así y averigua cuál va en este punto. Bien hecho. A ver... No, ese no es. No, ese no es. Lo hiciste. Acabas de armar la aleta de una orca. Las orcas son sorprendentes. Se encuentran en todos los océanos y mares de la Tierra. Tienen su propio lenguaje que usan bajo el agua para comunicarse entre ellas. Sus marcas blancas y negras hacen creer a otros animales que tienen grandes ojos, lo cual las mantiene a salvo. Aunque las orcas viven bajo el agua, necesitan respirar aire y deben subir a la superficie cada 30 segundos para respirar. Hay más rompecabezas... Muy bien. Lo hiciste otra vez. Sigue trabajando así y averigua cuál va en este punto. Sigue trabajando así y averigua cuál va en este punto. ¡Buen intento! ¡Guau! Ya encontraste otro. Continúa así. ¡Casi! ¡Ve! 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 Buen trabajo. Los huesos formaron la pata de un conejo. ¿Quieres oír algo divertido sobre los conejos? Los conejos ven en todas direcciones. O sea que si quieres esconderte de ellos, te pueden ver todo el tiempo. Es como tener ojos en la nuca. También tienen tres series de párpados. Los superiores y los inferiores tienen pestañas. Y los interiores protegen sus ojos cuando están peleando o en las tormentas de polvo. Además, sabías que sus dientes crecen un centímetro al mes. Sí es cierto. Para que sus dientes no crezcan tanto, mastican cosas duras como corteza y así liman sus dientes. Muy bien. Elegí un conjunto de huesos para que... Buen trabajo. Llenaste el... Muy bien. Lo hiciste otra vez. Pues, tal vez deberías elegir... Buen intento, pero no parece... Buen intento, pero no parece... Descuida. ¡Buen trabajo! Armaste el rompecabezas y resultó ser la pata de un mapache. Tanana nos instruyó sobre los mapaches. Dice que la palabra mapache viene de un antiguo nombre que significa el que se rasca con las manos. Los mapaches son muy ágiles. Pueden bajar un árbol de cabeza. Y con sus hábiles dedos, pueden llegar a donde sea por comida. Pero antes de comer, un mapache toma su comida y la sumerge en agua. Y su pelaje negro que parece máscara, les ayuda a ver mejor al reducir la luz que se refleja en sus ojos. Muy bien, elegí un conjunto de huesos. Muy bien, lo hiciste otra vez. Sigue trabajando. ¡Mira eso! está empezando a tomar forma. ¡Excelente! Hiciste un gran trabajo con esos huesos y parece que has armado la garra de un oso. Voy a platicarte un poco sobre los osos. ¿Sabías que ellos tienen muy mala vista y que apenas escuchan? Por eso dependen casi por completo de su sentido del olfato, al cazar, viajar o para hacer cualquier cosa. Mucha gente cree que los osos son peligrosos o malos. ¡Soy una furiosa bola de pelo café! Pero la verdad es que la mayoría son muy tranquilos y prefieren andar por el bosque buscando qué comer en vez de molestar a las personas o a otros animales. Armaste muy bien ese rompecabezas. Muy bien. Elegí... Descuida. Bien hecho. Armaste la pezuña de un carnero. ¡Oye! ¿Te quieres callar? ¡No! Te voy a contar lo que sé sobre los carneros. Carnero es el nombre que se le da a una especie de oveja macho con grandes cuernos curvos. Los usan para pelear entre ellos cuando quieren decidir quién va a controlar algún área de la montaña. ¡Ah! ¡Es bueno para la sinusitis! ¡Sí, es cierto! Si uno de sus cuernos se rompe en una batalla, vuelve a crecer, pero tarda mucho tiempo, a veces varios años. Tengo más rompecabezas. Muy bien. Elegí un... Muy bien. Lo hiciste o no. Vas bien. Debe. 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 ¡Suscríbete al canal! Cuando nada contracorriente para desovar, se vuelve color rosado. Después de aparearse y dar vida a una nueva generación, nadan corriente abajo y mueren semanas más tarde. Ya que completaste este rompecabezas, puedes elegir otro. Muy bien. Elegí un conjunto de huesos para que los acomodes. Este... Buen trabajo. Buen trabajo. Buen trabajo. ¿Qué las comiste y no tienes idea de dónde están? Son seis en total. Y es increíble ya que una castaña es del tamaño de la cabeza de una ardilla. En el invierno, cuando hibernan, su temperatura corporal llega a bajo cero, la más baja temperatura de cualquier mamífero viviente. ¿Tú te congelarías a esa temperatura? Armaste muy bien este rompecabezas. Armaste muy bien. Sigue trabajando así. Armaste muy bien. con Armaste el rompecabezas muy rápido y los huesos formaron la pata de un mamut. Esto es lo que aprendí sobre los mamuts. El tipo de mamut al que pertenecía esta pata era un enorme animal. Se parecía al elefante y tenía dos capas de pelo para protegerlo del frío. Sus colmillos eran hasta de cuatro metros y medio para acabar en la nieve y así encontrar comida, que debía ser mucha porque pasaban catorce o veinte horas diarias comiendo. O sea, más de doscientos kilos de alimento. Eso es lo que pesa Kenai después de un festín en el salto del salmón. ¿Por qué no intentas otro rompecabezas? Muy bien, elegí un conjunto de huesos para...